Como tantos otros años, esta es la cuarta edición que estamos realizando aquí en la ciudad de Salta. Vamos a estar recorriendo el día miércoles en realidad, en una alargada simbólica que se hace el primer recorrido al Cerro San Bernardo. En el segundo día estamos yendo a Cafayate, pasando por todo lo que es anfiteatro y regresando a la ciudad de Salta. En el segundo día acá en la ciudad de Salta estamos llegando al autódromo, haciendo pruebas de endurance durante toda la mañana hasta el mediodía. Y después, bueno, recorriendo distintos lugares aquí en Salta. Después van para Jujuy. Después hacemos dos etapas y culmina el evento en Jujuy, en Purma Marca. ¿Qué cantidad de vehículos van a participar? Este año aproximadamente tenemos 70 vehículos. ¿Y qué modelos manejan más o menos? Los años van desde el año 40 hasta el año 80 más o menos aproximadamente. Donde tenemos autos ya sea pre-guerra, a lo que se llama pre-guerra, y post-vintage, o sea, después de la guerra. Y tenemos, bueno, tanto Ferrari, BMW, Porsche, o sea, casi todas las marcas conocidas en el ambiente, ¿no? De autos clásicos. ¿Y cómo va a poder la gente para verlos? ¿Cómo tiene que hacer? ¿A dónde tiene que apostarse? Bueno, la idea es, nosotros estamos haciendo a partir del día miércoles una convocatoria en la Plaza 9 de Julio, a partir del mediodía, donde los autos van a estar en exhibición hasta la largada de las 8 de la noche. ¿En algún momento, perdón, se modificó el recorrido de versiones anteriores? Sí, todos los años tratamos de modificar los recorridos para que, bueno, la gente conozca Salta desde todos sus aspectos, ¿no? Bueno, en un principio habíamos unido las tres provincias, tanto Tucumán, Salta y Jujuy. En la segunda, bueno, hemos hecho el mismo recorrido, pero al revés. Y este año estamos haciendo solamente dos provincias. Un poco la idea es conocer Salta completa, todo el recorrido turístico que tiene Salta en su diversidad de ciudades, ¿no?